Bonita la camisa que me mataste a loco Al menos mío, complicado que sea Complicado que sea Complicado que sea Complicado que sea Sí, claro Pero vamos a salir Así Entonces no paramos Ya para salir no paramos No paramos El final Vamos a hacer la señal para el final Para hacer el gol Sí, claro, claro Sí, para Una estrofa La salida Cuidado que sea Sí, para que me renta conmigo Que me besas de ti Porque es mi queridita No la amo Bonita Sí, para que me renta conmigo Sí, para que me renta conmigo Baila, baila, baila Y ahí mismo sale Para, 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 pa, 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 pa Porque con eso ya lo vamos a hacer La buena se la broma Baila, 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 baila Claro, claro, claro Claro, claro Adiós Tú sabes cómo te deseo Tú sabes cómo te he soñado Te recuerdo Con tu amor y con tus labios Si supieras que soy sincero Amor Soy leche, no te rai Y son que te quiero Y así que te quiero Fío, no te voy a contar contigo Te lo voy a contar contigo Pero tú ya tienes otro Fío, no te voy a contar contigo Fío, no te voy a contar contigo ¿Qué es lo menos no? ¿Qué es lo menos no? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!